¡Ale, ale, a la cúpula! ¿Cuántos nos cortamos aquí? ¿Cortamos aquí? 40 horas igual. Dale que te pego. Dale que te pinto. Dale que te pinto, es la frase. ¡Ale, ale, a la cúpula! ¡Ah, ale, a la cúpula! ¡Ale, a la cúpula! Y ahí a la cúpula, a la cúpula, a la cúpula. ¡Ale, a la cúpula! No estamos cansados. No estamos cansados. Lo peor, lo bruto que estaba el espacio. Porque no puedes comenzar a pintar un lugar con la guardada que había. Y vengo a traer pols. Y cuando te piensas que las 3 es toda, te pones a pintar y aún te en surten. Y eso es lo peor. Que te pones a traer pols. Y mover las vestidas. Y mover las vestidas. Bueno, de lo que decíamos, que pintar a casa teva es un rollo, pero pintar en un espacio como este, pues te ayuda un poco. ¡Gracias!